A mí cuando me pasó esto y quise ir a ver las fotos, dije, quiero ir a ver si su cara había cambiado. Hasta ese momento que no había acontecido el hecho, fíjate que su cara es la misma, pero si después vamos a las fotos donde estamos todos juntos de noche reunidos, van a ver que su cara es completamente distinta y es donde ahí yo vi esa foto y te juro, se me pone la piel de gallina. Bueno, ya estaba Camila Salazar, la hermana de Luli, que contaba cómo le impactó cuando empieza a conocer la historia. Ella fue parte de Patito Feo, estuvo en esta gira, estuvo presente ahí, pero además, ella dice, yo tenía todas estas fotos que comenzó a mostrar allí en el programa, en su Facebook, como parte de la gira que culminó esta serie. Era medio la encargada de sacar las fotos en la gira, porque fíjate que tiene foto de todo, tiene foto de, inclusive en un pasillo, está Sofri, tiene un pasillo con la toalla cuando subía de la pileta. Es que eso en Nicaragua, ¿no? Sí, exactamente. Es el hotel donde estaban y es el día que denuncia... Sí, el antes y el después. Recordemos que ella contaba en el relato que volvieron de un estadio, que en el lobby no podían estar, que le rompen la ropa a una de las compañías, en la locura del fanatismo que había, que van para la parte de atrás. Sí, que ahí deciden, en realidad, subir a las habitaciones, se cambian, van a la pile, porque lo que decían era, teníamos una tarde medianamente libre, después por la noche había una cena de festejo, había culminado el show, y ahí les iban a llevar una torta, claro. Claro. Que es la foto que también está. Todo esto pasaba horas antes de lo que Telma ya después iba a relatar. Todo el relato de Telma se da, que es el último día de la gira. Claro, sí, esta gira que, digamos, en esa época ellos iban por distintos lugares, en este día fue un solo día que estuvieron en Nicaragua. Claro, por eso recuerda, dice, tiene que ser sí o sí esta noche porque fue la única de Nicaragua. Sí, y están allí presentes también dos chicas, que finalmente se conoció, que eran las a quienes Telma les había contado, que son dos mellizas que eran parte de la tira. Camila también contó que se puso en contacto con una de ellas para, bueno, como para revivir el momento, contarles cómo había sido cuando Telma la había contado, y sí, recordaban que había sido un momento bastante difícil. Camila lo que les sorprendía era fotos del momento previo, después hay una foto donde está Juan de Arteza ingresando con una torta, y eso ya era el después. La cara de Telma en esas fotos era otra, es lo que dice Camila. Esta es la foto del pasillo, esas eran las habitaciones, fíjate que uno de los chicos está ingresando con la tarjeta magnética, esa es la tarjeta que se desmagnetiza, que decía Camila que a muchos se les desmagnetizaba por tenerla cerca del celular, que es lo que suele ocurrir ahora, no sé, en ese momento que estamos hablando. Sí, está bien. Sí, sí, sí. De un celular que no sabía qué tipo de celular había, pero sí. Y este era el festejo, eso era ya a la noche cuando decidían de alguna manera hacer una especie de despedida. Esto es, Camila acá lo que decía es una foto que no podía ver bien quiénes estaban, pero está ahí gente dentro de la pile, y esta es la foto. Esta es la foto. Se lo ve a Juan de Arteza, arriba a la derecha con remera blanca. Telma está a la derecha, abajo. En diagonal de la rubia, muy rubio. Camila es la rubia, exacto. Ahí está Telma. Que lo que decía Camila, ya con otra expresión. Sí.